El sistema solar Tenemos una estrella Que dijimos que era de qué tamaño Tamaño más o menos mediano A la cual nosotros ¿Cómo la llamamos? La llamamos Sol Se podía llamar de cualquier otra cosa Pero tiene una explicación Que la llamemos Sol Vale Esta estrella, que es el Sol Emite Por eso le solemos hacer Estas cositas así Emite una energía Hacia el exterior Vale Que esta energía va a llegar A cada uno De los planetas Que tengamos Girando alrededor del Sol ¿Veis bien el Sol, no? Vale Pues vamos a hacer un primer planeta Un planeta que está cercano 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 Al Sol ¿Qué planeta es cercano al Sol? Mercurio El tamaño de Mercurio es chiquitito ¿Eh? Sí Mercurio ¿Vale? Y Mercurio Sigue una trayectoria Alrededor del Sol Se ha quedado sin trayectoria Se ha quedado sin trayectoria ¿Vale? Una trayectoria Alrededor del Sol ¿De acuerdo? Esa trayectoria ¿Cómo se llama esa trayectoria? ¡Horria! ¡Horria! Después de Mercurio ¿Qué otro planeta viene? ¡Venus! 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 Vamos a ver El planeta Venus Le vamos a poner de otra forma Con otro color cico Vamos a dibujar a Venus aquí Venus es un poquito más grande Tampoco demasiado grande Pero es un poquito más grande ¿Vale? Venus también va a hacer otra trayectoria Alrededor del Sol Parecida a la que puede hacer El planeta Mercurio Otra trayectoria Siempre girando alrededor del Sol ¿Qué planeta viene después? ¡Tierra! Nuestro planeta Tierra Que le vamos a poner azul Porque dicen los que han salido al espacio Que es el planeta azul Porque se ven muy bien Los mares y esas cosas Vamos a ver si podemos dibujar aquí a lo mejor Cosita para mí ¿Se puede? Tierra Sí, un poquito Tierra Tierra Y estamos ahí en un poquito de cosas Para que parezca Tierra Y luego dibujamos también algunas nubecitas ¿Vale? Nuestro planeta Tierra Que también nuestro planeta Tierra Sigue Vamos a hacerlo un poquito más Porque si no, no nos va a quedar Una órbita Alrededor del Sol ¿Sabéis que esta órbita Que sigue el planeta Tierra Nos van a dar las estaciones del año Según el planeta esté más cerca del Sol O esté más lejos del Sol Las estaciones en las que el planeta está más cerca del Sol Serán primavera y verano Las que están más alejados del Sol Otoño e invierno ¿De acuerdo? ¿Qué planeta continúa a la Tierra? Marte Aunque hoy es lunes Continúa Marte Marte es conocido como el planeta Rojo colorado Así que vamos No muy grande tampoco Un poquito más oscuro que lo que es Mercurio Se supone que Marte Que está en un principio Al lado de la Tierra Y digo en un principio porque En las distancias No es igual que decir Que Móstoles está al lado del carnero Las distancias son muy, 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 muy Qué largas Se tarda muchos años en poder llegar hasta Marte Se han mandado lo que son robots a Marte Se mandan sondas que son satélites Que van a estudiar todo Para ver si en Marte se puede Perdona Menos mal Aleluya Alguien me lo ha dicho Vamos a hacer un pequeño Pequeñísimo Porque esa Eso que hace Es Girar Alrededor de la Tierra Girar alrededor de la Tierra Por supuesto la Luna también gira alrededor del Sol Después de Marte ¿Qué tenemos? Júpiter Júpiter Este es más grande Y este también va a tener ¿Cómo se llama esta trayectoria? Órbita Órbita Júpiter también tiene satélites Júpiter, lo que pasa es que no vamos a hacer todos los satélites Júpiter Tiene satélites Además de uno Que van a girar a su alrededor También ¿Qué tenemos después de Júpiter? Saturno ¿Ese Saturno tiene algo especial? Saturno ¿De boda? De meteorito Ah, de meteorito Tiene un anillo, un cinturón de meteorito Es que es un satélite Azul 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 Ala, aquí verde más Verde militar Hola Dani Hola Dani Hola Hola Como no se borra le van a estar Y aquí también hay satélites a su alrededor, ¿verdad? Sí Oye Hay una cosa que se nos ha escapado Bueno, esto me ha quedado un poquillo raro, pero no pasa nada Y es que entre medias de Saturno Entre medias de Marte y Júpiter Tenemos un cinturón de asteroides ¿Qué son los asteroides? ¿Qué son los asteroides? Si alguien me lo puede decir Tenemos el libro para investigarlo Uy, que se me ha ido esto Por aquí ¿Qué son los asteroides? Eh, silencio, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cuerpos Son rocas que están girando alrededor del Sol Y de los planetas ¿Qué pasa con estos asteroides? Pues, si alguna vez Estos asteroides Por casualidades Que no queremos saber Se chocan unos con otros Pues Los que damos lugar Los que damos lugar Es A que puedan desviar su órbita Y alguno Pueda precipitarse A otro planeta Con lo cual Entrando en la atmósfera Sería un Meteorito Ya Bueno Pues ya hemos visto Que se pueden convertir en meteoritos Que son los asteroides Que caen a la Tierra ¿Qué más tenemos después de Saturno? Urano 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 Que rima con Con grano Nada que he visto No te querías tú que iba a decir Dani ya se le ha puesto los ojos Diciendo ¿Va a decir una cosa? Urano Urano ¿Y luego qué viene? Neptuno 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 grande Es que Ya bueno Y estos siguen también sus órbitas No las vamos a hacer ¿Vale? Pero siguen sus órbitas Fijaros Os cuento una cosa Esto que tenemos aquí Es el sistema solar Pero así le vamos a hacer la órbita Porque si no Queda ¿Qué hacen esos dos puntos? ¿Qué hacen esos ahí solos? Sin hacer la órbita Estas órbitas Por supuesto Si os fijáis Son más grandes Y tienen que recorrer más espacio Recorren mucho más espacio Que todos los demás Eso está claro Las órbitas No tienen que ser redondas Pueden ser lo que se llaman Órbitas elípticas Es decir En forma de huevo Generalmente Los planetas Suelen tener Las órbitas elípticas ¿Vale? Me enfoca aquí al sol ¿Vale? Tenemos Atención Hemos dicho Imaginaros Que toda la clase Es La vía láctea Y dentro de esa vía láctea Tenemos Un puntito Que es el sistema solar Compuesto por el sol Que es una estrella mediana Que lanza Energía Hacia el exterior Parte de la energía Se pierde Pero parte va a parar Para los planetas Entre ellos Mercurio Venus Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Y Neptuno El planeta Plutón No es un planeta Es un planetoide Porque es más pequeño También tenemos cuerpos Por ahí raros De hecho Tenemos uno Que pasa cada 76 años Que es el cometa Halley Aproximadamente Que es el cometa Halley El cometa Halley Pasa Haciendo una órbita Elíptica Que vendrá por aquí Llegará aquí al sol Y se irá Hasta donde está el tigre Y volverá 76 años en hacer eso En la Tierra Lo veremos Cuando coincida En la órbita terrestre Con el paso del satélite Del cometa Esto queda entendido ¿Verdad? Sí Aquí estoy Y ampliamos A los demás planetas Con esto y un bizcocho Nuestro sistema Hasta las 8 Corta Acordaros Le dais al like Pulsar en la campanita Suscribiros Y chicos Con esto y un bizcocho Nos hacemos una merienda guapa Pero guapa 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 Hay que pensar Tres No No Tu No 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 CC por Antarctica Films Argentina